Acatando en definitiva la decisión de la justicia de devolver, entre comillas, la menor que ya tendría designada una familia adoptante de la localidad de San Carlos, aquí en nuestra provincia. Esto se produjo en medio de un clima tenso, de mucha tensión, de mucho nerviosismo, en silencio a pedido de la propia abuela de Ezequiel, pero hasta hace minutos era muy ruidosa esta movilización que ha congregado aquí, frente a la Plaza San Martín, en el centro de nuestra capital, repito, en la sede del Poder Judicial, Tribunales Colegiados de Familia, a allegados y familiares de Ezequiel Serra y de Luciana Vietti. Y rostros desencajados, de angustia, de resignación, diría yo, entre estas personas que acompañan también el dolor de esta pareja que debe acatar, en definitiva, la decisión de la justicia santa vecina de hacer entrega, entre comillas, de María Julia Esperanza a la justicia santa vecina, la niña que ya tendría, como decíamos, una familia adoptante de la localidad de San Carlos. Unos minutos antes de las 14, Ezequiel Serra intentó que los medios de comunicación también ingresaran a la sede de los Tribunales Colegiados de Familia. Después hubo forcejeos entre el personal policial y familiares y amigos del matrimonio que llegaron al lugar con otra expectativa, esperando que la justicia diera marcha atrás con la resolución. Chicos, nos encerraron en una habitación, nos encerraron en una habitación y la jueza se nos cagó de risa y nos dijo, esto no es una audiencia, querido, esto es para que me entregué la nena y nos encerraron y nos sacaron a la gorda a la fuerza. Y después de esta situación, que fue privada entre los Serra y la jueza, continuó la indignación de familiares y amigos que se acercaron a acompañarlos en este momento tan difícil. La nena quedó en manos de la justicia y de cumplirse con lo ya dispuesto, deberá ser entregada en adopción definitiva a una familia de San Carlos, que desde hace mucho tiempo estaba inscripta en el registro único de adoptantes, aunque tras el escándalo público que generó el caso, se dispuso que sea derivada momentáneamente a una institución. De volver, entre comillas, la menor que ya tendría designada... Cabe aclarar que los Serra legalmente no estaban a cargo de la nena, sin embargo, eran íntimos amigos de la familia Traverso, miembros de la Asociación Hogares de Tránsito y quienes el Estado y la Justicia designaron para cuidarla hasta su adopción definitiva. María Julia, de dos años y medio, recordemos, había sido abandonada por su madre biológica a los seis meses y en los últimos dos años generó un vínculo afectivo muy fuerte con los Serra que de esta manera hoy se acercaron para entregarla a la Justicia junto a mucha gente que los estuvo acompañando y que se manifestó en forma muy ruidosa. Cabe destacar que, mediante un comunicado oficial, la jueza que entiende la causa, Liliana Lourdes Michelassi, expresó que lo que otorga la calidad de padre o madre actualmente en el derecho argentino es el vínculo biológico o la adopción, resultando inadmisible todo acuerdo privado que interprete que el niño o niña reviste carácter de objeto y no de sujeto de derechos a partir de la situación generada con esta chiquita de dos años y medio. Además expresa la magistrada que en este tipo de procesos el acento debe estar orientado a dar o seleccionar padres para los niños y no dar o seleccionar hijos para aquellas personas o matrimonios que no puedan tenerlos. La polémica está instalada y más allá de la explicación judicial, los familiares de Los Serras cuestionan el fallo e insisten con que la nena no debe ser separada de su familia. Familiares y allegados a Los Serras volvieron a manifestarse frente a los tribunales de familia de calle Tucumán. Con altavoces y carteles expresaron su apoyo y solidaridad al matrimonio que exige la adopción de María Julia.